Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Lo que tenemos es una relación económica, como la podemos tener con cualquier estado. Y hoy, en este caso, Alba Petróleo de El Salvador está en capacidad de resolver cualquier circunstancia. Esto va a tener repercusiones grandes en todo el eje del Alba. Esa es una realidad. Va a tener repercusiones incluso con uno de los países, como el caso de Cuba, que su principal socio comercial es Venezuela, definitivamente. Ojalá que a la hora de comenzar a pagar, no vayan a tirar esta deuda a deuda soberana del Estado, para que la paguemos todos los salvadoreños. Dice que tenemos nosotros mayoría calificada, dijo. ¿Y con castellano? No, no es cierto. ¿Qué está mintiendo? Le voy a decir por qué. ¿Qué significa mayoría calificada? Yo creo que si la tuviéramos, no hubiéramos nombrado el fiscal. Ya la hubiéramos nombrado, hombre. No le mientan así a la gente. El gobierno que está entrando en crisis se pone intolerante ante cualquier comentario que exista. Y eso no debe de ser así. Esa es una amenaza. Es decir, si no te estás callado, no te doy esto. Eso es lo que quiere decir. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche. Solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.